Agua que corres por el río Rima, en tu corriente llévate mi pena Porque sufrir tanto ya no puedo, por una ingrata que no me ofreco Agua que corres por el río Rima, en tu corriente llévate mi pena Porque sufrir tanto ya no puedo, por una ingrata que no me ofreco Para ti, picaflor de los andres, te cantamos, ébano En Matucana hay buenas manzanas, en San Mateo muy ricos cabritos Allá en mi tierra hay buenas humitas, la pachamanca y la huelpa chaca En tus riberas hay tristes recuerdos, cuerpos amigos sepultan tus aguas De Matucana fuiste la tragedia, río malvando, río traicionero Y ese sanchito con sentimiento aguanta La huachurina y huarochirana, son buenas mousas pero de mal genio Chucur de cabra, sabía sin ponerte Queso de chingo, sabía sin comerte La huachurina y huarochirana, son buenas mousas pero de mal genio Chucur de cabra, sabía sin ponerte Queso de chingo, sabía sin comerte Y esa vueltita, zapateadito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!